¿Qué tal? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a seguir mirando este panorama de lluvias, en realidad de ver cuándo llegan las primeras lluvias después de este periodo realmente muy prolongado, con ausencia total de precipitaciones. Bueno, a partir de la próxima semana ya empezamos a vislumbrar algún fenómeno, por lo menos en forma aislada. Y por eso, en el mapa de los 7 días ya se empieza a mostrar esta situación de lluvias sobre el centro del país, abarcando el centro y sur de Córdoba, norte de La Pampa, gran parte de la provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, una pequeña porción de Entre Ríos, y Uruguay, que pueden llegar a tener algunos fenómenos. Recién a partir del próximo lunes, mientras tanto, focos muy dispersos. Bueno, hoy en particular lo que estábamos teniendo durante la tarde de hoy de lo que pasó en la provincia de Río Negro, focos muy aislados, pero después el resto de la semana se va a mantener con condiciones de tiempo totalmente estables. Recién empiezan a aparecer algunos focos de lluvia a partir del comienzo de la próxima semana. En el sur argentino, con algunos acumulados que empiezan a ser un poco más interesantes, sobre todo en Tierra del Fuego. El resto de la Patagonia sin lluvias, salvo lo que está pasando ahora, lo que estuvo pasando en la jornada de hoy, después no se espera mayor actividad. Y sí, a partir del próximo lunes, lunes, martes y miércoles, la presencia de lluvias y tormentas sobre el centro del país, insisto, abarcando Buenos Aires, sur de Santa Fe, centro y sur de Córdoba, noreste de La Pampa, y después retirándose hacia la región Cuyana y parte del noroeste argentino, también una zona que va a estar relativamente activa, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja, pero toda esta actividad que estamos haciendo mención recién va a ser a partir del próximo lunes. Si miramos un poco más allá, la tendencia de 8 a 14 días, se mantiene la tendencia de lo que hablábamos ayer, una tendencia importante en cuanto a lluvias, desde el Río Negro hacia el norte. Toda la Patagonia queda con pocas precipitaciones, solamente en la parte sur, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con algo de actividad, junto con las Islas Malvinas, y después el resto de la Patagonia sin precipitaciones. Y sí, a partir del norte de Río Negro, sur de la provincia de La Pampa, barriendo prácticamente todo el país, reanudan estos eventos de precipitaciones en forma de lluvias y tormentas con acumulados relativamente significativos. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, podrían llegar a tener acumulados en el orden de los 30, 40 milímetros, y acumulados más importantes en el norte del territorio nacional, especialmente la zona del noroeste del territorio nacional. Así que ya a partir de ahora se empieza a ver un corte de esta situación tan prolongada, sin lluvias, a partir del próximo lunes cuando empiecen a desarrollarse estas lluvias y tormentas sobre el centro del territorio nacional. En un ratito vamos a seguir ampliando a partir de las 21 en el noticiero central de Canal Rural. También les dejamos nuestro correo electrónico, clima.elrural.com. Nos encontramos la próxima.